Música Gracias Norma, bueno vamos a hacer este lindo cuadro con rosas muy sobredimensionadas fíjense que es un estilo así muy llave y muy romántico para una gran pared y contarles esta técnica, este método que hago yo las rosas bueno vamos a partir de un centro, el centro es con naranja, amarillo, un tono de negro con un poquito de amarillo y naranja como para partir porque no va a haber acá un diseño sino que directamente ustedes van a hacer los pétalos sobre esta gran flor vamos a utilizar los acrílicos decorativos artística Dibu de muy buena viscosidad y los pinceles angulares vamos a humectar el pincel y comenzamos a hacer desde este centro los primeros pétalos tengo acá rojo fuego y un poco de magenta mezclado entonces hacemos así, venimos con los primeros pétalos formando el centro de la rosa es un trabajo muy pero muy desestructurado olvídense de pintar una rosa de estilo tradicional que si no directamente vamos a hacer con las pinceladas y acá vamos a cerrarla hacemos esto así y cerramos la rosa una vez que hicimos el centro comenzamos en la segunda etapa de los pétalos siempre mezclamos rojo fuego o rojo de cadmio y magenta y volvemos dejamos un poco de luz entre ellos y hacemos este trabajo ven, van armando pétalos muy suelto tiene que ser el trabajo para que ustedes puedan después agregarle los blancos seguimos y acá cerramos y vamos hacia abajo hacemos los pétalos de la rosa que van a caer, ¿sí? siempre con los rojos al que mezclamos recuerden un tinte de magenta para darle un color más divertido una vez que hicimos esto vamos a un paso más adelantado para que ustedes puedan ver entonces cómo continuamos haciendo esta flor una vez que armamos desde el centro de los pétalos y ya tenemos todo armado comenzamos a hacer el segundo paso que es agregar más pétalos exteriores volvemos ahora los pétalos van a ser más grandes yo les decía, ven, es un trabajo muy, muy desestructurado muy suelto y armamos pétalos y vamos cruzando hice la que es más oscura porque les va a resultar más fácil hacerla más oscura que la más clarita para no recurrir tanto al blanco porque si le agregamos mucho blanco después vamos a tapar todo lo que hicimos anteriormente una vez que hacemos esto estiramos, estiramos y seguimos haciendo este gran pétalo que está acá llegamos al borde les quería contar que el color que tiene debajo el fondo es color jacaranda es un lila muy clarito que acompaña bien estos rojos ven, hacemos así y ahora con el pincel de canto el pincel angular comenzamos a armar pétalos más cortos ya vamos a ir llenando vamos a ir como recorriendo toda la flor así y vamos a ir cruzando pétalos ahora después vamos a ponerle los blancos y ahí lo vamos a organizar totalmente de esta forma podemos recurrir a un poquito más de magenta que también queda muy bonito y seguimos estirando se va armando muy rápido es un trabajo muy moderno muy suelto y hay que sacarse el miedo cuando uno pinta así hay que sacarse el miedo hay que atreverse y si nos equivocamos comenzamos de vuelta la perspectiva hacia un costado para que quede más aireado el trabajo y así bueno una vez que tenemos armado ya esta base de la rosa ahora vamos a ir al color blanco ya por supuesto yo lo traje más adelantado para que ustedes lo puedan ver bueno ya se va apareciendo entonces a la rosa final ¿sí? acá vamos a usar seguimos con el pincel angular más grande es la rosa más grande va a ser el pincel para ustedes esta es una rosa muy grande que la hice con pinceleta entonces agregamos blanco pero voy a tonalizarlo voy a poner bastante pintura en el pincel una gran cantidad de pintura para que ustedes puedan entonces hacer estos pétalos voy a apoyar el pincel vertical hago este trabajo acá así y estiro así van a ser los pétalos hago esto así y estiro y los voy a ir cruzando ¿sí? de esta forma acá voy a hacer un gran pétalo que voy a ir estirando acá luego vamos hacia abajo y agregamos los blancos así y estiramos ¿sí? entonces el blanco lo que va a hacer es armar la estructura de la flor ahí acá y van viendo que crucen lo que tienen que hacer es que no queden las pinceladas verticales ni que queden las pinceladas muy horizontales una al lado de la otra sino siempre ir cruzando para que esto se vaya armando al principio les va a resultar un poco más complicado pero una vez que ustedes ya se sueltan y empiezan a jugar acá les va a quedar lindo y va a ser fácil hay que atreverse el gran pétalo de abajo este y ya vamos entonces terminando hacemos así lo cerramos acá y con blanco hacemos esto hacemos así y armamos el pétalo un gran pétalo que sale debajo de la parte más excéntrica diríamos de la rosa así podemos cruzar acá y vamos cerrando acá ahí está bueno una vez que ustedes ya tienen terminada la flor van a dejarla secar y con un pincel redondo ya cuando ustedes finalizan todo el trabajo van a perfilar entonces los pétalos de acuerdo a como ustedes creen que tendrían que cerrar alguno más que otro y van a hacer este trabajo siempre suelto y fíjense como se va cerrando la flor van haciendo esto muy suelto muy desestructurado lo dejan secar barniza el agua satinado para este trabajo por supuesto artística divu y cuelgan el cuadro y les va a quedar precioso bueno espero que lo hagan y que lo puedan resolver muchas gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina